En vísperas de lo que será el inicio de la inscripción de los candidatos que participarán en las elecciones parlamentarias, el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que con la unión de todos los partidos del gran polo patriótico obtendrán una gran victoria el 6 de diciembre. Y lo recordaremos por muchos años, el año 2015, como el año de la victoria admirable del pueblo venezolano contra las dificultades, contra la guerra oligárquica, contra los obstáculos, contra la maldad. Durante la actividad, Maduro anunció los candidatos por voto lista a la Asamblea Nacional que representarán al Estado de Aragua. Va a encabezar la lista un hombre que ha hecho una labor extraordinaria. Ricardo Molina, se va a la batalla de la calle. Ricardo Molina, en segundo lugar, la voz del amor y la juventud, Roque Valero, representante de los artistas, Roque. En tercer lugar, secretario general de Podemos, Didalco Bolívar. Y en cuarto lugar, la voz de la mujer de la clase obrera, Eglés Sánchez, camarada batalladora. Eglés, un abrazo, Eglés. Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, indicó que el pueblo debe acompañar a sus candidatos a inscribirse al CNE por medio de una gran movilización, enfatizando que al Estado de Aragua le corresponde el día miércoles 5 de agosto la postulación de sus candidatos. ¡Gracias!